la última edición del año de ginova news número 25 estamos 30 de diciembre del 2020 como anda muchachos como va como va bien todo bien este año de miércoles un día y medio más y ya estamos ya y se acaba la malaria no se va esperemos veremos veremos qué pasa vamos a ver qué pasa bueno este esta edición especial de ginova news de fin de año vamos a charlar un poquito de algunas noticias que fueron importantes a lo largo del año y cada uno les voy a dar el paso de palabra para elijan si es que tienen unos cinco juegos que más les gustaba en el año y un got y si tienen algún got y yo ya tengo los míos tengo ahí un pequeño este tenemos que ver a ver cómo lo manejo me olvidaba ir de un juego pero bueno ya estamos más o menos bueno tenemos unas cuantas cositas importantes obviamente creo que lo más importante fue el lanzamiento de las dos consolas de tanto la gente de xbox con xbox series x y xbox series s y playstation con playstation 5 que fue un quilombo no importa dónde estés en cualquier lugar del mundo lugar donde viva fue fue complicadísimo conseguir las consolas acá en argentinas bueno no fue la excepción yo sufrí bastante con eso lo logré al final pero ahora si lo logré pero costó costó mucho este no hubo mucha ayudita que digamos de parte de la gente de cada empresa pero bueno que va a ser este se logró se logró por lo menos pero bueno fue bastante complicado pero mucha gente logró recibir las consolas más o menos a tiempo ya ahora dando a fin de año mucha gente en ambas preventas lograron ya recibir su consola así que están ya probando al next gen a pesar de que no haya tantos juegos pero bueno este por lo menos ya tenemos la consola por lo menos por ahí a mantener el astro está ya está más o menos ahí está con el astro para probar en la play 5 y en xbox no sé a un índigo en game pass ponele a una cosita el play simulator digamos el astro el astro es el goti de play 5 está está muy simpático de la verdad que el astro es una demostración para probar casi todas las funciones que tiene el control pero está muy piola ahora está simpático las cosas que tiene bueno te permite como decía probar las funciones hápticas y de vibración del nuevo control de sony que está hasta phil spencer dijo que le gustó que le pareció que estaba muy buena la tecnología detrás del control que es raro que elogen las características de hardware de otra compañía pero bueno nada y fue bien y después tuvimos un montón de no sé si de escándalo de mucho bajón este año no creo que de las cosas este más importantes yo separé algunas de las noticias bueno microsoft comprando betesda porque se todo ahí un poco de algo que tenía ahorrado la gente de microsoft 7.5 millones de puntos 5 millones y terminó el desarrollo del trato todavía no me parece que todavía está cerrado es o sea creo que se va a concretar seguro cuando termine el año fiscal en fin de marzo del 2021 pero están ya está todo digamos no sé si faltará alguna cosita firmar y ya arranca y que arranque formalmente pero digamos que si estás cerrado pero no cerrado el 99.999 por ciento cerrado no 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 va a haber cambios sobre eso solamente seguro algún formalismo que fue una noticia súper importante vamos a ver si eso le trae a la gente de microsoft este un montón de recursos para hacer nuevos ip es o mejorar las cosas que tienen justamente enlazado con eso está el retraso del halo infinit que pobrecito no termina de arrancar así que una de esas puede haber algo parte de la gente de betesda que pueda este trabajar en el proyecto veremos qué sucede creo que es un poco lamentable que la que la xbox ssx estrenó sin un juego no un juego de bandera como se dice sí sí juego de bandera tuvo que tener juegos de la otra generación aunque venían de otra generación no tuvo uno propio como por ahí puede tener la play 5 con el no sé el demon soul si querés es que comenzamos un cambio de generación rarísimo super raro más allá de todo el tema del coir y todo lo que nosotros porque cuando vos ves en la agenda pautado el lanzamiento de una nueva consola ya se supone que tenés los cañones preparados y con tiempo sí como para apuntar no es que de repente llegó un virus aparte no es que fue todo el año fue a partir de marzo cuando ya estaba en agenda la salida de la consola se supone que ya tenés que tener listos los juegos de lanzamiento no te pones a testear un juego una semana antes dos semanas antes de que la consola está en la calle claro por lo cual que el realmente único exclusivo que haya venido de nueva generación sea el dark soul o barra el astro si se quiere es super raro y de dos compañías no de una sola porque las dos fallaron en lo mismo sí por eso me dejó a mí un poco frío esta esta introducción de la nueva generación porque al fin y al cabo lo que más importa son los juegos y en juegos viste como si la verdad que este año este año que todo el mundo estuvo usando muchísimo más las consolas la pc para jugar y demás justo este año clave pasó todo esto y no hubo ningún caballito de batalla digamos así sobresaliente de lo que uno espera en el lanzamiento por lo menos uno en otros años había más cosas pero bueno este año digamos que ni eso así que fue un lanzamiento raro la verdad con todo ese tema y después que más tuvimos bueno todo el despelote este de forna y con apple ahí en epic peleándose que sí que no que sí que no creo que termina vamos a ver si termina ya el año que viene si bajan al final el fin para todo no sólo para epic sino para el resto de las empresas y encuentra una manera de mediar ese tema porque no todavía no encontró una solución definitiva difícil es muy difícil porque más allá de que la gente se haya tirado a la jugular con apple indirectamente también tocó a google y google tomó la misma postura que apple sí o sea que está haciendo contra dos mega gigantes y cuando el modo en el que actuaste para llegar a esa instancia fue un error tras otro sí porque el modo en el que para para hacerse los guapos contra apple fue violar descaradamente las normas del store y automáticamente sacar un vídeo que claramente ya tenían preparado y encima usar a su propio público como o sea desde mi punto de vista una grosería de la de la otra la de epic sí aparte creo que la verdad que no sé si había necesidad está bien que se entiende y quieran seguir ganando pero la verdad que fortnite más no le va a mí me suena un poquito que bajó un poquito la desesperación y el boom del fortnite pero siguen siguen sumando franquicias pero igual pero sigue sumando un montón de franquicias que es realísimo o sea ver ver un kratos en fortnite la verdad no es normal o sea sumaron muchas franquicias de un montón de empresas por lo cual a todo el mundo digamos le cerró tener algo en fortnite así que un negocio de eso fue así que no sé si era el año para para meterse a no es que yo creo que sacaron sacaron la cartera como para apagar un poco lo que estaba pasando porque en realidad y vos te ponés a pensar en la cantidad de públicos que dejaron afuera en mobile tanto en ios como en android es una grosería y perdieron una millonada una millonada zarapada mal sí por eso digo que que no sé si tiene sentido hacer toda esa movida cuando vos más o menos te está yendo bien como decía tenés un montón de franquicias que está entonces no es que está perdiendo dinero no le hacía falta capaz pero bueno nada qué sé yo la gente que tiene plata quiere tener más plata entonces también es un poco a veces eso no y literalmente así que pero bueno que veremos cómo cómo se resuelve y bueno el digamos el drama el drama de fin de año vino con con cyberpunk con todo este despelote de dimes y diretes de errores de comunicación de problemas del juego y demás como qué nada vamos a ver también en qué termina todo esto encima de otro día que renunciaron también muy contentos que van a que va a salir un contenido gratuito y demás y esas cosas como que también mucha gente mucha bueno de dios está preocupada con el tema de los bugs yo la verdad que todavía no sé no no sé si tengo la consola mágica o qué pero no no experimenté muchos problemas con el juego hay gente que sí claro en play 4 la verdad que sí sí obviamente no es lo mismo por lo menos yo que capaz que estoy acostumbrado no esperaba digamos un una gráfica que me partiera la cabeza y sabía que empecé iba a hacer una cosa un espectáculo gráficamente quizá esperaba algo un poco mejor pero digamos tampoco que me sorprendió un juego la jugué me gustó me parece que está que está piola no tuve yo problemas muchos la verdad con el juego un par de cuelgues pero no no más allá de eso este pero bueno no sé hay que ver mundialmente cuánto fue el impacto creo que también creo que lo de siderpunk fue una mezcla y un conjunto de cosas que se dieron no sólo en malas decisiones de management en toda la gente con todas estas noticias del del crunch mezclado con hacer la discusión o llevar la discusión a las redes sociales que no ayuda para absolutamente nada sino que empeora todo creo que fue para mí fue la demostración de cómo actúan las redes sociales cuando vos tenés un problema y como a la gente también le gusta este pisotear al que está tirado en el piso más que dar una mano más allá de que las razones sean válidas o no en redes sociales parece que es un deporte natural pisotear denigrar o ese tipo de cosas sea el motivo que sea por lo que sea con razón o sin razón y como decía antes no me parece que no ayuda eso tanto la decintosa las malas decisiones de comunicar ciertas cosas en redes sociales por parte de si project no la verdad no ha sido mucho porque es como decir de otro lado un público que es hostil o tiende a ser hostil en base a lo que otros digan y si ni siquiera tener el juego porque de hecho me constó mucha gente que me ha comentado viste saber para qué pasó esto que se yo porque es una porquería porque pasa esto que se lleva y yo dije ay pero en qué momento se te colgó donde jugaste a no yo no lo compré el juego y entonces no pero es que lo leí y bueno entonces sí porque se querían quedar con la plata y entonces ahí te das cuenta que que mucha gente que habla por hablar y que y que todo se hace una especie de drama esto fue una verdad que fue una especie de telenovela inmensa que la pagaron la pagaron con sangre saber pues yo no sé si de proyecto que a dónde va a terminar pero que va a ser durísimo el que es durísimo el golpe después de lo que pasó de perder tanto en pocos días millones de dólares por los refunds devolver el dinero la gente allá de la corte que quiere hacer un class action en contra de ellos por este no comunicar o no mostrar el juego en play 4 en exo juan como deberían haber hecho bueno hay un montón de cosas que se manejaron mal y que es una lástima porque obviamente toda la gente que laburó ahí que estuvo programando de las artistas y cosas así se mataron y después todo eso capaz que terminan quedando en la calle por una mala decisión arriba no a veces pero igual a mí me parece que es una cuestión súper súper desmedida no digo que esté bien sacar un juego que no está terminado en lo personal creo que lo más lógico hubiera sido que lo saquen para pc y que lo hubiesen salado en consolas cuando tenía que salir cuando realmente se hubiese asegurado que funcionaba bien obviamente que hay un montón de cuestiones internas que no tiene que ver con los developers del juego ya sabes que cuando una compañía entra a la bolsa cuando hay inversores cuando hay mucha gente de afuera que también presiona para tomar ciertas decisiones la misma compañía muchas veces se ve en la situación en la que nada termina fallando por culpa de todos estos factores externos e internos pero más allá de eso también me parece que hay muchas cuestiones que tienen que ver con no medir en los acontecimientos con la misma vara porque de repente cuántas veces nosotros vimos por ejemplo juegos de ubisoft haciendo unos downgrades groserísimos de los trailers de los juegos watchdog es una cuestión pero que es terrible y eso y de division también es publicidad engañosa pero muy grosera a nivel mundial y no veo gente con antorchas y clientes queriendo quemar y acá lo que pasó es que de repente fue tanto el hype que se generó por la misma gente por la misma prensa respecto al juego que después todas las cuestiones que tenían que ver alrededor del juego terminaban teniendo esa esa reacción desmedida si de hecho fue bastante hipócrita porque como decís o sea cualquiera que esté en industria sabe que que hay no sólo que en general el desarrollador tiene un control hasta que bueno ya encuentra el publisher y cuando encuentra el publisher y ya tiene un contrato con el publisher entre el publisher y los shareholders que son la gente que tiene digamos las acciones de la empresa que también pone dinero son los que presionan para que el juego salga y obviamente no quería más delays era el anotorio que no quería más diréis y que el juego saliera para que es para que salga antes de navidad para facturar entonces por un lado internamente presionan si project digamos termina lanzando el juego la gente quería que el juego se lanzara y después cuando el juego se lanza y tiene errores la gente decía no pero yo hubiera esperado cosa que es mentira porque sabemos que que toda la gente estuvo haciendo también durante todo el año en escándalo cuando se pasó de septiembre a diciembre fue todo también que no que por qué que por qué lo pasaron que se yo yo voy a pedir que me devuelvan la plata la misma situación de todo esto entonces la hipocresía decir no pues yo hubiera esperado que ese yo mentira mentira hubiera hecho el mismo escándalo si se hubiera pasado de acá la estupidez si lo hubieran pasado correctamente ponle de acá a junio hubiera hecho también un quilombo y ahí y quizás no sé a no saber hasta qué punto también la empresa este hubiera perdido o el publisher o hubiera perdido el tema con con las cosas por la gente dice es muy fácil decir después de que ya pasó a hubiera esperado a lo hubiera dicho si a la gente que tiene las cuentas o el publisher miren la verdad el juego no lo termine así que ustedes tienen que esperar hay que ver quién tiene las bolas para andar y decirle eso cuando tenés billones y billones de dólares invertidos en un videojuego que puede ser que sea obviamente me puede ser no es también responsabilidad de decidir project pero al mismo tiempo es son varias cosas que son expectativas y presiones que vienen de fuera para que el juego salga en una fecha en la que sabemos todos que es la ideal para sacar un juego y que iba a facturar pero bueno para mí me parece siento de la misma manera que fue desmedido entiendo todo lo que pasó pero te das cuenta que están laburando los tipos como pueden para para ponerse al día con eso y como decía al toque los primeros días ya tenías dos o tres parches que solucionaba mucho de los problemas ahora el comer esto que pasó con por ejemplo del save que se colgaba y que no puedes tener una cantidad de objetos y que y que alguien decidir responder bueno entonces tener menos agarrar menos cosas en el juego es ridículo hay un montón de cosas que tienen que hablar la boca está mal manejadas eso fue una vergüenza bueno y después son y sacó el juego del actor no claro pero también fue creo que lo de sony fue más presión por lo que de lo que dijo sigue proyecto de decir bueno si quieren vayan a sony le piden la plata y se entendía como que ellos habían hablado con sony bueno todo un lío por ejemplo microsoft lo sigue dejando y dice bueno mira vos comprarlo si lo que después lo querés devolver lo devolvés pero hablamos otra vez en la vez pasada hablamos justamente esto que en todas las escuelas las encuestas que se hicieron encuestas con miles y miles de personas respondiendo el 70% más del 70% de las personas decían yo el juego me lo quedo entonces entonces cómo es hay un 25 personas que hacen fuerza porque porque hacen este todo este drama que ya lamentablemente porque es lamentable que lo vengamos sufriendo con un montón de títulos como decías vos en el caso de ubisoft que hacen downgrade grosero o sea que preferís que te muestren un juego que se ve como en la pc te diga mira así se viene a play 4 y después cuando lo veas ahí haces el downgrade y todo y un par se quejan y como la empresa no responde y no se hace cargo pasa todo pasa por un tubo pero vos después va a ser una empresa que encontrarás que dice bueno si la verdad la cagamos nos equivocamos hicimos esto y es peor entonces no sé es todo muy es todo muy raro o sea que esperas que se hagan cargo o que no sé qué preferís que no se hagan cargo que no se hagan cargo esto es todo esto un rollo que bueno que fue una espiral y que se hizo tan tan grande más allá de como decía antes de las responsabilidades que bueno veremos en qué termina el año que viene pero no sé ustedes qué experiencia tuvieron bueno pablo la otra vez hablamos que él y él mostró inclusive en los vídeos que la gente flotando y demás la última la última que tuve fue haciendo una misión con un personaje secundario no sé si vos lo jugaste mucho una mina con la que tenés que encontrarte que tiene un auto o que busca un auto no 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 igual son 10 horas en el juego yo no jugué mucho pero sí la última que me pasó es que con esa mina ella maneja y yo estoy acá no en el compartimiento al lado no y vamos a un lugar y llegamos a un lugar y hay todos chabones cagándote a tiro lo que me pasaba es que me mataban de un tiro de un tiro me mataban y cuando se reiniciaba la misión yo aparecía adentro de la mina o sea vos tenés en la cámara y ves los ojos colgando no te puedo creer la tabas la te posesión llegaba y me mataban de un tiro y reiniciaba y aparecía dentro de la mina y dije no esto es esto es obra de el demonio lo tiré todo al carajo y me fui a mi casa estaba en mi casa no yo habré hecho yo habré hecho creo que hice también ocho horas pero las últimas dos horas fue estuve sacando fotos para para tener de la revista porque también en el caso bueno en el caso de ginova en la revista de magazine la nota la hizo a ni albano y la hizo viendo caro lo hizo viendo empecé y en play 4 por lo cual la nota para bueno la gente que quiera ahora en enero sale el nuevo número 2 de ginova la revista y tiene dos puntajes un puntaje para lo que es el de consolas y un puntaje para el de pc y yo estaba haciendo porque es muy difícil sacar fotos que son que sean tuyas para poner en una publicación por en el medio de un kilo en medio de tipos tiroteándose entonces me dediqué a dejar que me llene a que me llenen de agujeritos y tratar de sacar una foto que tenga algo de acción para después ponerla y ese tipo de cosas en el momento está jugando viste no puedes ponerte voy a ver el botón para apretar modo de fotos es medio complicado entonces estuvo haciendo eso y tratando de recorrer la ciudad porque quería ver algún juego tiene un montón de cosas muy divertidas que son memes que no sé si los vieron pero tiene un montón de memes metido y pequeños easter eggs en dentro de la ciudad incluyendo ese que encima es es casi un poema todo el quilombo este que fue el meme ese que dice hemos sido engañados que está alguien que pintó es a la pared bueno está ese graffiti existe dentro del juego y fue como tipo perfecto para lo que no para todo eso en joda la verdad pero bueno tiene un montón de cositas en cuanto a los textos y demás y nada que se yo la verdad que como decíamos antes en lo personal me pareció este un poco duro como demasiado este con la empresa como decía la mayoría de la gente no devolvió el juego de hecho me puedo asegurar que el juego le va bien en ventas en playstation 4 así que ya lleva seis semanas como primero una cosa así una grosería vendió por ahora vendió 13 millones claro algo así a mí lo que me pasó con el juego más allá de los bugs y todo eso honestamente no me enganchó mucho la historia y los personajes no sé a mí me gusta la ciencia ficción me gusta play run y todo eso acá no no me enganché mucho con los personajes y la historia es muy colorido el juego tienen personajes muy extravagantes viste está bueno eso pero no me logró enganchar por ahí tendría que seguir este jugando pero cuando me pasan esas cosas viste que lleva lleva uno de esos bugs o qué sé yo que te matan de un tiro que se yo lo tiré toda la mierda lo tengo que agarrar de nuevo te desconcentro yo la verdad por ahora por lo que jugué a mi juego me gusta por lo que jugué igual todavía no no desbanca al deus ex que es el juego que a mí más me gustó de ese estilo así que veremos qué pasa pero bueno nada esperemos que la gente decidí project pueda llegar a buen puerto y la gente que se siente no se defraudada haya pasado a estar a no estar tan defraudada o bueno la gente compre el juego digamos en marzo vaya a tener va a tener obviamente otra experiencia porque porque cambió muchísimo en algunas cosas con respecto a los bugs pero bueno como decía antes yo no tuve gracias a dios no tuve problemas quizás por estar jugando la versión yo jugué en playstation 4 pro y en precisión 5 empezó 5 se ve un poco mejor y tiene un poquito mejor de frame rate pero gráficamente no tiene ni punto de comparación para alguien que tenga una digamos una placa de vídeo este de la serie por lo menos 3000 para mí no hay punto de comparación en lo gráficos en otro se ve bien se juega se puede jugar tranquilamente pero gráficamente para mí no hay comparación así que bueno y después también este año tuvimos que no te haya algunas cositas que fueron ya si bien algunos son anuncios hubo vuelta de clásicos no bueno el fly simulator 2020 que después mucho tiempo volvió la verdad que para el que le gusta este tipo de juegos es increíble como se ve obviamente tiene una máquina bastante grande para poder jugarlo en xbox se ve muy bien también la verdad que es un promedio este y se ve muy bien y después nada el anuncio de lo que fue perfect dark que va a venir con un nuevo juego que es un ip que hace mucho tiempo que esperábamos más efecto con el anuncio de lo que va a ser el remaster y después una nueva una nuevo juego dragon age 4 hubo varias cositas interesantes de acá futuro que que veremos 2021 2022 cuando salen muchas promesas este año no no como decíamos antes no tanto juego para ni para esta generación también que estamos justo en el cambio entonces es difícil de hecho bueno obviamente gran turismo que nos han pasó supongo que será para fin de año el año que viene y otros juegos que esperábamos pero bueno también está bueno esto de que vuelvan y pes que son queridas y que y que van a estar mostrándose el que viene el perfecto a mí y el más effects son los dos más que que espero a ver que pasa y recién le fue bien, bueno el Village vamos a ver también hay que ver qué tipo de juego es porque todavía no entendí es una mezcla de toda esta serie de remakes que fue el 3 o es más parecido por lo que se ve al 7 parece que va más por el lado del 7 sí, sí, sí pareciera ser que va más por ese lado pero promete promete mucho y después bueno pero vos que tenés la Play también está el Horizon sí como esperar hay un montón de cosas lo que pasa es que había por ejemplo había estas IPs que estaban como medio dormidos como decía como lo del Perfect Dark y Mass Effect de los cuales no se sabía nada está bueno que vuelvan que vuelvan algunos proyectos con respecto a eso está bueno que vuelvan son buenos juegos especialmente el Mass Effect que el último no fue muy bueno no, al último el Andromeda fue el último sí fue bastante flojo que tuvo un montón de problemas y demás así que otro a ver si vuelve y nos deja revivir la serie y lo mejoran claro claro, claro así que por ese lado está bien yo tengo la oportunidad de jugarlo de sentarlo porque la verdad que los Mass Effect jugué muy poquitito porque estaba seguro en algún momento jugando a otras cosas y jugué un cachito y lo dejé ahora tengo la excusa porque va a estar todo remasterizado parchado no tengo que sufrir las cosas que sufrió mucha gente cuando estuvo jugando más que nada con el 3 y demás así que es una linda oportunidad y seguro va a ser más barato este así que va a estar va a estar piola así que bueno para cerrar digamos este super especial así resumido no sé si quieren elegir yo tengo elegido unos 5 juegos del año con una mención especial y con mi juego del año de lo que más me gustó este año hubo bastantes cosas la verdad que me gustaron las cuales puede nombrar el Final Fantasy 7 Remake excelente el Gozo Tsushima también tremendo el Demon's Souls increíble mejor remake hasta ahora de lo que he visto Star Wars Squadrons que que me gustó mucho este como una especie de juego homenaje a la serie del del X-Wing y Tide Fighter si bien es un poquitito más más sencillo no tan complicado para mí por suerte menos mejor porque no soy medio tronco con esas cosas este y la verdad que la experiencia de VR tuve la posibilidad de probarlo ahora en Playstation 5 y seguro voy a escribir algo ahora en la nota que tiene que ver con Playstation 5 en el número 2 de Ginova Magazine gracias a que conseguí el adaptador que mandó Sony gratuitamente no acá en Argentina sino en Estados Unidos por acá en Argentina no se sabe nada todavía de eso pero bueno tuve la oportunidad de probarlo y va glorioso espectacular jugarlo enviar ese juego es muy muy lindo Last of Us me gustó no sé si estuve muy conforme con la historia pero digamos técnicamente es increíble la verdad hecho con una como anda en una Playstation 4 y eso es increíble así que por ese lado este muy muy bien y mi mención sería para Yakuza Laika Dragon que es muy divertido no trae nada nuevo pero es muy para joder la verdad a mi me gustó mucho que onda que onda el sistema de pelea contame el sistema de pelea es como los otros te das por la calle y te agarras a trompadas y tiene combos esas cosas tiene muchos chistes y mucho humor de japonés para el que le gusta ese tipo de cosas de chistes tontos que a mi me causan gracia no es tipo RPG entendí mal entonces no no es como RPG si pero tiene como las cosas claro si vos jugaste si vos jugaste lo de Mayakuza es básicamente lo mismo claro después el sistema de combate casi le da una vuelta a tu hora que cambia a un RPG clásico por turnos que inclusive no me estoy acordando ahora del juego pero el protagonista como que tiene como un fetiche con un juego de rol y que en muchos diálogos menciona el juego como su como su norte claro el tipo que quiere ser este como famoso la verdad que quiere ser un héroe así que nada es divertido tiene mucho eso mucho humor así que es una mención especial y mi juego del año es el gozo de Tsushima la verdad que este muy bien por todos lados muy bien muy bien ahí el Sacker Punch con el soporte con el juego agregando updates gratis para jugar co-op y demás la parte de Legends y todo eso que sacaron ahora en octubre pasado más adicionales que están que están sumando el juego es gráficamente se ve muy muy lindo y como si te gusta obviamente la cultura japonesa como a mí tiene un pequeño toque especial así que por ese lado es mi juego del año yo no sé ustedes chicos si tienen ahí un juego que estuvieron jugando este año que les gustaron que silencio no me pasa a ver vos te podés mantener al tanto de lo que está sucediendo en la industria pero en lo personal como juego muchísimo así ni siquiera sé si son cosas que salían y te puedo decir que de lo más mainstream lo que a mí en lo personal más me llamó la atención es claramente el gozo de Tsushima que me parece una belleza obviamente que el Miles Morales a mí es verdad la atención tal vez con lo único que te puedo decir no estoy tan de acuerdo es con que se haya cobrado precio full cuando se siente más como un SD claro en el caso en el caso de Play 4 ese tiene upgrade y sale un poco más barato ojo con eso lo que pasa que acá también el precio cambió el de Play 5 es el que tiene el Ultimate es el que tiene un precio más caro pero el otro es más barato me pareció que el X3 estaba buenísimo es más cortito claro y si lo comparás el Spider-Man el primero tiene una bocha de personajes tiene una trama re complicada y demás y acá Morales tiene una cuestión ahí con otro personaje que no voy a spoiler por favor no voy a spoiler nada pero para mí cuando te enfrentás en términos prácticos es con Rino del universo Spider-Man y no pasa mucho más que eso claro sí fue una introducción y aprovecharon para hacer esto y obviamente la versión esta de la Ultimate que es la que viene con el remaster con Ray Tracing para el Spider-Man original la verdad que en PlayStation 5 está muy muy bueno este como se ve obviamente las ventajas de la nueva generación con el SSD hace hace que te asocia todo más este más como se llama más dinámico para jugar no solo en ese juego sino en otros pero bueno está está peor no sé si algún otro juego estuviste probando este año no después se vi bastante del Yakuza que es muy divertido a mí más allá de toda esta cuestión de que tiene que ver con mucho obviamente la idiosincrasia la cultura japonesa lo que más me atrae de Yakuza es que es un juego valiente en los tiempos que corren ¿por qué? porque tiene un humor que capaz que es muy infantil un chiste es muy tonto es una cosa súper japonesa pero que tiene su costado súper adulto también sí siempre hay un juego una dualidad con esas cosas chistes tontos que son con doble sentido esas cosas que bueno a mí me causan gracia yo no sé si el humor por eso te decía antes el humor que tiene a mí me causa gracia pero hay un montón de gente que capaz que no de hecho había gente que que leí por ahí con el caso de otro juego que me gustó mucho de este año que jugué que es el Immortals y que gente que les parecía que era un humor inteligente o no sé algo divertido en el caso del humor de ese juego yo la verdad que no sé la inteligencia justamente al humor ese que tuvo no se lo encontré no me causó mucha gracia me encantó el juego pero en cuanto yo no sé si destacaría el humor dentro de lo que dentro del juego el resto fantástico ahora lo del humor fue como un meh nada más lo que tiene que poner el Yakuza obviamente en el universo de Yakuza sabes que te hacen cosas más que que se yo pero justamente el que haya en ese contexto chistes tan sonsos infantiles o esa dinámica caricaturesca dentro de un universo en donde al diálogo siguiente puedes estar entablando una conversación con un policía corrupto y que no es que se plantea un diálogo liviano sino el chabón anda poniendo el arma sobre la mesa y todo mal o situaciones en donde un padre ningunea al chico o situaciones en donde vos vas a ir a ver a ver te preocupás por que en un bule no maldad tener una prostituta o sea no son temáticas no no pero eso también es un poco es un poco también que se permita ese enfado claro en la cultura japo vos ves mucho también en anime que tenés cosas super mega ridículo y después se ponen super serios y se te escapa ahí el lagrimón y todo con muchas cosas y con temas super serios y después tiene como las partes relajadas que se va o sea se bandean de un lado al otro que bueno es como como es algo que nos espera y si también esto de hacer un juego que quizá no esté pensando decir bueno voy a hacer el juego que va a vender millones y millones porque quiero no sé innovar no sé qué es un juego divertido como decís vos con los toques de humor que cada uno le gustará o no le gustará y muchas cositas de minijuegos que suelen tener los jacuzas y demás que tienen pequeñas cosas para boludear dentro del juego que a mí me gustan y es eso sacar un juego que al tipo obviamente le gustó y que tenía ganas de hacer y que no se preocupó tanto uy no qué dirán si pongo esta chiste o sea si estoy hablando como decís vos todo un diálogo super serio no puedo hacer chistes no puedo hacer chistes tontos ¿me entiendes? cosa que que si sucede entonces nada eso está está muy piola no sé y vos Pablo qué onda con los juegos de este año bueno yo este año yo no tengo play 4 me perdí un montón de juegos no jugué al god of tsushima el ass of us nombré al que quieras no jugué a ninguno de esos yo tengo xbox y pc pero pude jugar bueno mi juego del año en realidad es del año pasado es el death stranding que salió en pc este año claro ese fue ese fue mi juego favorito del año la verdad el among us todo lo que quieras ¿cómo? mientras no pongas el among us todo lo que quieras no ese juego no olvidate yo esas pelotudes no gracias este este no el death stranding me partió la cabeza la historia viste toda esa una locura de kojima este si puedo mencionar otros juegos el orion the will of the wisp me pareció un juegazo es verdad creo que mejora al primero en todo salvo en el factor sorpresa digamos pero en todo lo demás lo mejora aparte con que salió el update ese para 120 cuadros para el que tiene bueno un super monitor si 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 la verdad una aventura no sé cuánto tiempo me tomó creo que 20 horas no sé cuánto estuve jugando una cosa de loco este después hace poco lo que pasa hay un juego que jugué hace poco que quedó medio en la nebulosa del cyberpunk porque salió la misma semana es un juego independiente que se llama call of the sea que es una aventura en primera persona es una aventura en primera persona de una mujer que está buscando al esposo en una isla este en una isla misteriosa y es un juego de puzzles ¿no? claro de un desarrollador independiente de España que se llama out of the blue y salió la misma semana que el cyberpunk entonces nadie se acuerda un carajo de ese juego pero la verdad yo te diría que es mejor que el cyberpunk mirá lo que te digo en serio es que también obviamente cada género tiene sus cosas por eso obviamente yo el cyberpunk no sé si lo puedo comparar el carlos duty también yo no tuve la oportunidad de centrarme a jugarlo pero lo que vi por lo menos de la parte del single player me dio ganas se ve muy bien tengo ganas de hacer unos tiritos online el Valhalla también es un juego que se ve muy bien que estuvo muy bueno el Valhalla no lo pude jugar tampoco uno que jugué que me gustó el Mafia Definitive Edition ese lo jugué ah también sí otro increíble muy muy bueno que es un juego que yo había terminado en su momento y que salió y que le cambiaron la cara a todo gran remake otro gran remake la verdad que este año entre ese bueno Demon's Souls fue para ese tipo de cosas muy bueno el Final Fantasy son tres juegos que que tuvieron remakes muy 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 destacados bueno una remake que a mi me gustó por ahí no a muchos le gustó bueno tiene sus cosas fue el Resident Evil 3 también lo jugué me pareció un buen juego una buena aventura un poco corto sí lo que le critican es el largo pero a mí también me pareció que estuvo estuvo bueno bueno el 2 el 3 no pero el 2 lo terminé con por los dos lados con Claire y con Leon así que por el precio no por el juego sí creo que tiene el full price ¿no? sí 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 no sé lo que pasa es que también a veces depende cómo juega uno qué sé yo yo me tomo como un bastante tiempo o no sé si es que boludeo mucho pero hay gente que corre 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 y dice bueno ah pues yo lo terminé en 4 horas ah porque yo qué sé yo la verdad yo no sé si lo juego yo no entiendo cuál es la gracia de ir a contra el reloj de disfrutar no hay hacerle hablar de eso me parece una estupidez a menos que haces speedrun que sepas que vas a hacer speedrun y vas a estar orgulloso de que batiste un récord sí la verdad que no todo rápido porque sí no le veo mucho sentido pero igual bueno también ah perdón perdón te cierro esto que el punto es que te cobran full price siendo que estás reutilizando un montón de assets del 2 sí claramente los hicieron al mismo tiempo recibe la bronca un toque pero por lo que es el juego en sí como juego no vi que criticaran el juego yo la verdad que no no si la o sea a ver si son no es que sean dos horas tampoco si son más o menos por lo menos no sé cinco horas en adelante de hecho muchas de las de las campañas del call of duty tenían cinco horas no había mucha innovación depende de de cómo te llene el juego lo que pagas la consideración sobre lo que pagas es así pero bueno en el general en la crítica de se le hace es esa como vos decís el utilizar assets y que el juego no sea suficientemente extenso quizá como otros juegos que salen en full price y que tienen una cantidad de X de horas pero muchas veces se toman cuenta una cantidad de horas que es para alguien que se apuró y no jugó nada a veces mucha gente de muchos periodistas si vos ves en las notas no juegan juegan una hora los juegos y averiguan ahí bueno este juego se puede terminar en cuatro horas para mí que los periodistas tendrían que empezar a poner cuántas horas de juego le dedicaran en algunos en algunos sitios lo hacen de hecho creo que en Polygon y en Kotaku Katato ponen creo ponen cuántas horas estuvieron en el juego y demás de hecho una de las cosas que también está bueno que vi en Playstation 5 que te muestra cuántas horas estuviste jugando a tu colección de juegos pero no solo de los juegos que estuviste jugando hace poquito en Playstation 5 sino que se fija para atrás entonces empecé a mirar de hecho hablábamos con un amigo y estuvo jugando Joel en Destiny tenía creo que tenía mil y pico de horas y él tenía tres mil y pico en el en el Warframe que es otro juego que es una guasada un delirio es una guasada no es tremendo y juego mucho no sé cuánto tienen mis amigos pero bueno la verdad es que en un montón de juegos que está y es una prueba también es esa a veces los juegos uno trata obviamente si entiendo que hay presión es difícil terminar un juego de tantas horas completo para poder hacer la review por lo menos necesitas por lo menos dos semanas Amigos de Tsushima no terminé completo fue casi unas 40 horas y me llevó porque obviamente salvo que vos estés 100% dedicado a ver si no salgas de tu casa cuesta imagínate si tienes el review de varios juegos es difícil no imposible pero es difícil pero bueno yo conseguir igual que vos tenés con que tengas más o menos un muy buen porcentaje de jugado no te digo que lo tengas de terminar si determinas obviamente es mejor pero por lo menos jugar no sé si tenés un juego de 10 horas arriba un poco arriba del 50% del juego para poder tener una cierta opinión después obviamente si lo terminás ya podés opinar de otras cosas como el final pero estarías también spoileando un poco así que es una medida lo que sí no estoy de acuerdo es de repente poner el juego jugar una misión y decir bueno este juego es bueno este juego es malo como viste porque te puede pasar también que el comienzo del juego sea un poco lento y después arranca y ya te tenés otra otra visión de cómo lo experimentaste o cómo se desarrolla la historia y qué pasa en la historia y qué te llega a vos cuando estás jugando en esa historia que te hace que el juego digas este ah este juego está bueno o no de acuerdo a cuánto tiempo le invertís en definitiva se supone que como decíamos antes es que los juegos son para tener una experiencia no para andar corriendo bueno si vos creas si sos el que quiere batir los récords si te gusta hacer eso estás muy buenísimo es lo mismo que ir al cine y levantarte a la media hora y ya pretender escribir una review de la película claro claro para mí es eso yo no perdón perdón sí decime Pablito no yo no me quería ir sin dejar de mencionar que bueno jugué al Flight Simulator sí calculo que es un gran simulador no soy experto en ese tipo de juegos no es para mí igual lo traté de analizar como corresponde yo tuve que hacer el análisis le puse una nota como corresponde se lo puedo recomendar a cualquiera que le guste los simuladores creo que es el juego de simulación de aviación no creo que haya uno mejor no creo que exista este no creo que yo lo vuelva no igual creo que no creo que no creo que no creo que en el caso de esos juegos solamente si vos tenés más conocimiento sobre aviación puede que lo disfrutes de otra manera pero si vos sos objetivo y por lo menos tenés no sé dos o tres horitas probando el juego y demás en el caso específico de Flight Simulator obviamente la gráfica y la calidad de la simulación no es que tenés que tener 25 horas para poder analizarlo capaz me parece que dentro de todo es un juego que vos ya podés analizar estas cosas obviamente no sé si hay efectos de tormentas y cosas por el estilo y tenés manera de esforzarlo para poder ver eso pero obviamente probando qué tan fieles se ven las ciudades más importantes del mundo lo que mucha gente hizo acá en Argentina qué edificios estaban construidos y cuáles otros no el que ya sabe cómo se ve por dentro un cierto tipo de avión va a apreciar un montón de ese tipo de cosas adicionales pero es un juego como muy especial la verdad sí es muy específico sí muy específico vi muchos vi muchos videos de pilotos jugando al juego y hablando sobre el juego y hasta haciéndole review viste pilotos de verdad ¿no? sí pilotos de vuelos comerciales ¿no? tampoco este y otro juego que me gustaría mencionar yo no sé si ustedes yo trato de por lo menos jugar algún juego retro que no pude jugar nunca ¿sí? aunque sea una vez al año a ver y el juego que me voló la cabeza este año fue el Pacer Dragoon Saga de Sega Saturn que lo jugué es un juego de rol un juego de rol del año 98 que este lo jugué a principio de año lo jugué en febrero más o menos pero se supone que el remake está en un emulador o lo jugaste con el remake que iba a salir no el remake el remake es del del Shoot'em Up yo jugué al juego de rol ah ok el RPG es el es el tercer juego de la serie que lo hicieron RPG que tiene como cuatro discos en la Sega Saturn y el original norteamericano de Sega Saturn cuesta como mil dólares es una barbaridad este porque solo solo se hicieron 20 mil copias para Occidente viste y nada siempre lo quise jugar y lo jugué y me voló la cabeza es increíble este así que nada se los recomiendo yo siempre trato de por lo menos una vez cada tanto al año viste jugar algún juego que nunca pude jugar de los viejos este para no perder esa 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 yo amo eso pero tengo caigo mucho en los clásicos salvo obviamente estoy todo el tiempo viendo que versiones de Mame Nueva salen y probando cosas que no conocía que se yo otra vez jugué uno llama Mr. Popó no sé porque realmente me llamó la atención ¿qué onda? estás en un inodoro ¿qué haces? no sé cagan no sé qué cosa así vas caminando es un jueguito clásico de plataformas pero esas cosas que se yo jugando no sé un poquito el elevator action rally x ghost and goblins sufriendo con ghost and goblins o con el trojan los de capcom gun smoke que son son difíciles como la mierda pero que me llevan ahí el monaco gp bueno varios de los clásicos que siempre me dan ganas del revés y lo que estoy haciendo mucho es anotándome en japón los juegos que veo allá que no los he visto nunca ni siquiera en mame para después cuando esté la mañana que va saliendo en mame fijarme si salen de hecho jugué uno que es un juego de rol que hay bastantes en mame de esos que son los de de dungeons and dragons bueno estilo dungeons and dragons que son tipo beat map que podés jugar cooperativo que son tan divertidos tipo para la gente para llevarlo bien bien fácil de explicar el tipo golden axe un poquito más complejo ponele están buenísimos y hay hay varios de esos que están buenísimos nice of the round pero bueno en japón vos decís vos decís el dungeons and dragons es el legend of misteria o el tal of doom si 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 exactamente si esos dos viste más exactamente están buenísimos y vi similares en japón de otras empresas que no son a veces las conocidas porque son obviamente tipo clones de esos tipos de juegos y que anoto ahí saco fotitos para después buscarlo cuando sale el mame que es un proyecto maravilloso me encanta si el momento retro lo tengo que tener si yo creo que hay que tenerlo porque estoy seguro que nos hemos perdido un montón de juegos hay muchos juegos hay muchísimos muchísimos juegos que salen o mismo disfrutar el cooperativo en tu casa a esos juegos o terminarlos porque eran tan difíciles con las fichas de terminar que nada tenías que liquidar el laguinaldo de tu hijo si tremendo yo en esa época hasta agarraba me dedicaba como buen chiquito en esa época a buscar fichas abajo de los juegos me la pasaba con palitos creo que lo máximo que hice fue en esa época estaba el monaco gp la versión con cabina no sé si conocen el monaco gp es el monaco gp para la gente que capaz que no tiene mi edad que yo soy un viejo 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 ese juego es que se ve se ve así se ve digamos de frente va el cochecito haciendo para los costados esquivando a los coches que vienen y después prende las luces cuando es de noche bueno esa tenía hay una versión de las primeras que tenía cabina y el asiento tenía un asiento de madera y el asiento tenía unos agujeritos de así y en la época de las primeras épocas de sacoa y de las plazas mar del plata las fichas en el caso del plaza de las de ahí de mar del plata eran las plateadas chiquititas eran bastante eran menos como una moneda no sé un poco más de la grande de 10 centavos un poquito más grande entonces mucha gente se le caía las fichas y se le caía ahí adentro entonces que hacía yo como era un enfermo de los videojuegos cuando era muy chiquito también agarraba un palito me compraba chicle y con el chicle me había estado en la ficha ahí te juro por dios si hacía esas cosas era un delirante estaba salía todo viste con una parte de la cara todo acá negro porque me iba mi familia mi familia iba a la bristol entonces yo a veces me aburría y me decía che iba en patas me iba a estar al frente a una plaza que había al frente de la plaza colombo la gente que vivía en Martel Plata seguro lo conoce y me metí ahí un ratito a boludear o al saco a un rato al centro pues volví a la playa y tenía con toda la cara sucia porque estaba en el piso arrastrándome fijándome si había fichas abajo siempre me llevaba fácil levantaba 10-15 fichas sacaba tremendo un botín sí el botín era una cosa imaginate increíble para un nene qué sé yo de 8 años yo ya en 1978 79-80 por ahí estamos hablando en esas épocas la de Tom Cruise en Misión Imposible claro encima a esa hora a la tarde a mediodía tipo 2 de la tarde no había nadie ahí jugando estaban todos en la playa que hacía el pelotudo se iba de la playa un rato a los juegos sacaba fichas y después a la noche cuando volvíamos de la playa después de cenar obviamente iba a viciar a morir con todos los jueguitos y todas las fichas con el botín que tenía de fichas porque tampoco era caro por lo menos mi familia no tenía mucha plata me compraban cuando llegábamos de vacaciones me decían bueno acá tenés a mí mis hermanos 10 fichas para vos 10 fichas para vos háganlo durar no te duraban nada un día 10 fichas las quemaba me entendés enseguida entonces era había que rebuscársela entonces estábamos ahí este haciendo todo ese tipo de cosas así que bueno chicos creo que con esto vamos a ir cerrando esta edición especial de Ginova News número 25 así que nada les deseo a ustedes y les deseo a toda la audiencia espero este 2021 sea un muy buen año para todos que se termine un poco o aplaque un poco la pandemia que nos podamos vacunar y podamos salir también quiero mandarle aprovechar para mandarle un saludo a Leonel que fue parte también de estas news al comienzo que esperemos que vuelva es una persona muy ocupada así que no últimamente no ha podido también este Stuccarelli que ha participado también de acá a Johnny que también a ver si creo que podemos hacer un especial un especial retro de videojuegos y podemos hacer alguna cosita con eso y lo hacemos con Johnny y nos juntamos si tienen ganas le decimos le hacemos un especial de charla es necesario es necesario hagamos tipo si quieren un top 10 y discutimos ahí por qué elegimos cada juego lo podemos si quieren dividir épocas de los juegos de los 80 el arcade era de oro y de época de los 90 ya más con un con un Mortal Kombat y ese tipo de cosas así que va a ser un un lindo tema para para charlar así que nada les deseo a todos felicidades no se olviden ahora media 2 de enero porque recién ahora están todos de vacaciones la imprenta no comienza a trabajar hasta los primeros días de enero va a estar lista el número 2 de Shinova para la gente que lo quiera está en la preventa disponible lo pueden hacer con TASBAN Mandalorian todo un informe especial sobre Mandalorian sobre la serie los personajes y demás hay un par de notas muy lindas especiales como siempre cómics películas este retro desarrollo acá que ha hecho también Martín unas lindas notas para todos así que bueno nos vemos el año que viene nos vemos si la que viene nos vemos si la que viene amigos felicidades para todos buen año feliz año guarda con la con la birra eso y con los cohetes con los cohetes y los perritos guarda guarda ahí va chau loco chau chau Gracias por ver el video.